El tiempo pasa lento Y todavía yo te extraño Fuiste tú quien decidió irse Dejaste mi corazón morirse Pido al cielo un milagro Para que vuelvas a mi lado Tenerte aquí presente Pensamientos que pasan por mi mente Mis sueños a tu lado se han ahogado En estado de cómo me dejaste Sin pensar en mi te marchaste A esta cuerda floja me subí Pidiendo que cuidaras de mi Solo caerme viste Por mi nada sentiste Yo mismo me mentí Solo te perdí Me dejaste y te fuiste Sentí mis días tristes Te alejaste y me mataste Me mataste Mi vida no corre sin ti Ya sé que te perdí La herida que abriste duele Aún me duele Sé que no te importa lo que sentí Solo fue un juego Solo fue un juego para ti Yo también te perdí Más allá de mi Más allá de mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.